Hola, soy Mónica Botas, directora de certificación de Buroveritas para España y Portugal. Soy licenciada en Ciencias Biológicas y PDG por el IES. Actualmente llevo la actividad para el despliegue de la estrategia del negocio de certificación, pero inicié mi colaboración con Buroveritas hace más de 20 años como auditor autónomo y desde el 2001 formo parte del equipo directamente de Buroveritas. Trabajo en colaboración muy directa con la dirección técnica, con la dirección de operaciones y con los directores regionales que son los que están en contacto más directo con los clientes. Clientes que son de cualquier tamaño y actividad, ya que las certificaciones que nosotros ofrecemos al mercado son certificaciones globales, conocidas y que les permiten mejorar sus procesos y acceder a distintos negocios. Trabajar en una empresa fundada en 1828 da un carácter especial y una manera de hacer que hemos sabido mantener a lo largo del tiempo, gracias a que nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes. Esto además se consigue gracias a que nuestra visión, visión y valores los tenemos perfectamente integrados, entre los que se encuentran la integridad, la imparcialidad, la independencia, diversidad e inclusión, lo que nos da, como hemos dicho, un carácter especial.